The more I live, the more I find that, if you have good friends in your corner, anything's possible. HBO Max estrena el 9 de noviembre, And Just Like That, la esperada secuela de Sex on Nueva York en formato de miniserie de 10 episodios. A falta de Kim Cattrall, la actriz que encarnaba a la carismática Samantha Jones, la miniserie trae de vuelta a las estrellas originales Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Christine Davies. And Just Like That trae de vuelta a las amigas Carrie, Miranda y Charlotte en su viaje desde la realidad en sus 30 a la realidad más complicada de la vida y la amistad ahora que tienen 50 años. Las acompaña un grupo de personajes anteriormente conocido y nuevas caras que prometen aportar distintas perspectivas a la historia. Y detrás de las cámaras encontramos a Michael Patrick King como showrunner y guionista principal. Y justo así, después de todos los años y todos los cambios.